Una vez alguien me dijo que todo lo iba a lograr Que con fuerza y con constancia rompería como el mar Y aunque muchos no confían en que yo vaya a llegar Sigo en la mía, esta es mi profecía Baila y ritmo que te traigo que solo es para ti Sé que te está cautivando, mi historia empieza aquí No tengo miedo al fracaso, voy sin miedo a morir El destino está en mis manos, lo voy a conseguir Lo voy a conseguir Pero poco a poco me va y le coge más fuerza, yo soy el que manda Mi ritmo caliente le gusta a la gente, seré una leyenda Esta profecía se ha cumplido, es todo fuego y pasión Ahora mis baileos dominan Baila y ritmo que te traigo que solo es para ti Sé que te está cautivando, mi historia empieza aquí No tengo miedo al fracaso, voy sin miedo a morir El destino está en mis manos, lo voy a conseguir Ahora te digo, ahora te muestro La fuerza intracable que yo bailo y llevo dentro Soy un valiente que lo ha dado todo Soy un gran con, rompiendo las cadenas a mi modo Pero poco a poco me va y le coge más fuerza, yo soy el que manda Mi ritmo caliente le gusta a la gente, seré una leyenda Esta profecía se ha cumplido, es todo fuego y pasión Ahora mis baileos dominan Baila y ritmo que te traigo que solo es para ti Sé que te está cautivando, mi historia empieza aquí No tengo miedo al fracaso, voy sin miedo a morir El destino está en mis manos, lo voy a conseguir Baila y ritmo que te traigo que solo es para ti Sé que te está cautivando, mi historia empieza aquí No tengo miedo al fracaso, voy sin miedo a morir El destino está en mis manos, lo voy a conseguir Mira ahora a quien criticas, me vas a admirar Ya no soy un don nadie, déjate llevar Este baile que te traigo es lo que se va a llevar Yo sigo en la mía, es la profecía Baila y ritmo que te traigo que solo es para ti Sé que te está cautivando, mi historia empieza aquí No tengo miedo al fracaso, voy sin miedo a morir El destino está en mis manos, lo voy a conseguir Baila y ritmo que te traigo que solo es para ti Sé que te está cautivando, mi historia empieza aquí No tengo miedo al fracaso, voy sin miedo a morir El destino está en mis manos, lo voy a conseguir